Ok, ok, hola, ¿cómo estás? Vamos con un resumen rápido de la etapa 7 de la Vuelta al Táchira 2022, una etapa de 117 kilómetros con llegada al Cerro Cristo Rey, la etapa reina el día de hoy. Salida en Ureña con circuito en San Antonio, tres vueltas donde se formó una fuga con 14 hombres y tuvieron una ventaja de más de 4 minutos de distancia entre los nombres más sonados, José Alarcón, que además fue el día de hoy el ganador de la etapa, repitiendo como el año pasado. Ganó José Alarcón con un tiempo de 3 horas 10 minutos 29 segundos. Mantuvo la diferencia con el grupo principal que Ronel Campos fue descontando mucho tiempo y llegó segundo lugar a 1'38, tercero Edwin Becerra a 1'40, cuarto Jorge Abreu, sexto Didier Merchan, octavo Luis Mora, noveno Edgardo Molina. La general, Ronel Campos líder, Edwin Becerra segundo a 1'3, Jorge Abreu tercero a 1'54. Mañana, etapa final, circuito en San Cristóbal y seguramente veremos el tricampeón Ronel Campos. Nos vemos.